¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Tanto tiempo! El día de hoy les quiero compartir algo muy importante y es para eso que traje algo para mostrarles. Esta es una cajita que contiene cartas, cartas de mis amigos que me han hecho cuando yo era muy chiquita y hay una de ellas que se las quiero leer. A ver, esta no es, esta tampoco. Aquí la encontré. Dice lo siguiente. Querida amiga Lourdes, me encanta compartir tiempo con vos cuando jugamos a la cocinita, cuando salimos a andar en bici, cuando hacemos pijama party y cuando hacemos campamentos en el patio de nuestras casas. Es muy divertido tenerte como amiga y lo más importante es que cuando estoy triste o no sé a quién contarle mis cosas, sé que te tengo y puedo estar tranquila de que voy a confiar en vos y que todo lo que te quiera contar me vas a escuchar. Nunca me siento sola teniendo tu amistad. Gracias por ser mi amiga. Te quiero mucho, tu amiga íntima. ¡Qué hermoso! ¿Ustedes tienen aunque sea un amigo o una amiga? ¡Claro! Me parecía. ¿Pero saben qué? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre la amistad. Los invito a que busquen su Biblia o le pidan a quien esté con ustedes que le ayude a leer lo siguiente. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 13. Dice lo siguiente. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¡Guau! O sea, que el que tiene un amor muy grande es el que va a dar la vida por sus amigos. ¿Saben qué? Nosotros tenemos un amigo que es muy grande y se llama Jesús. Él dio la vida por nosotros, siempre está para escucharnos, nunca nos abandona y es un amigo muy fiel. ¡Qué alegría me da saber que Jesús es mi mejor amigo! ¿Qué les parece si hacemos una oración y le damos gracias a Jesús por ser nuestro amigo? ¡Los invito! Señor Jesús, te doy gracias porque sos mi mejor amigo. Siempre estás conmigo, nunca me abandonás y sé que siempre estás dispuesto a ayudarme. Te amo un montón y sos mi mejor amigo. ¡Amén! ¡Qué feliz me pones a ver esto! Espero que todos ustedes disfruten de su mejor amigo que es Jesús como yo lo hago. ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Los bendigo! Y espero que tengan un hermoso día. ¡Chau, chau! Para el que cree, todo es posible. Marco 9, 23 Jesús dijo, yo sé el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no hay por mí. Juan 14, 6 Mi paz me acostaré a sí mismo en el medio porque es algo que se me van a hacer bien confiado. Salmo 4, 8, amén. ¡Fuerte! Jesús dice, yo estoy con ustedes, que estoy con el mundo, me quedan 18, 20, amén. Mi pastor es mi Señor. ¿El Señor es mi pastor? El Señor es mi pastor, nada le faltará. Realmente, creo que es una mente. Jesús, no, yo lo amo tanto, tanto, creo que es el único hijo. ¿Para? Para que todo aquel ¿Qué? Crea en él. No. No se pierda y tenga vida eternal. Juan, ¿Cuál? ¿Tres? Tres, dieciséis. Amén.